La intervención se hizo entre las calles 77W y la 80 con una longitud de 650 metros lineales de la doble calzada. Pero ojo, al ser vías a lado y lado con varios carriles estamos hablando de prácticamente 3.6 kilómetros de intervención en vías. Pero adicionalmente es todo el mejoramiento del paisajismo y algo trascendental para nosotros en nuestro POD, en nuestra visión de ciudad, que es el mejoramiento, la ampliación de los andenes y los corredores de vida. Esta obra también contemplaba un tramo de la Universidad Nacional Sede Minas que no se concluyó por trámites en la compra del lote. Y ahora ya lo que estamos es enfocados en el diseño y irá en el presupuesto de 2016 la partida para que en el primer semestre se pueda arrancar ese proyecto. Más de 12 mil millones de pesos se invirtieron en la doble calzada.